Mi nombre es André Felipe Cohecha, pertenezco acá de Armenia en el programa de administración ambiental. En el día de hoy vengo a mostrar mi emprendimiento que es el café especialista de tradición andina, el cual está cultivado a una altura de 1650 metros sobre el nivel del mar, en la finca Bellavista de la ciudad de Calarca, Quindío. Cuenta con un perfil de taza, con una fragancia a chocolate y a frutos secos, un aroma caramelo, un sabor a chocolate amargo en nuez, una acidez media cítrica y un cuerpo jugoso. Las necesidades de mercado que satisface el producto es en cuanto a tantos atributos internos como a sus atributos externos, que manejamos calidad en el producto y en el que hacemos referencia a la cordillera de los Andes y al árbol nacional como es la palma de Estrada y Quindío. Este producto tiene un segmento de mercado que es la parte del turismo, los coffee lovers, los millennials y las familias. Tenemos presentación en Libra, media Libra, lo estamos comercializando en diferentes supermercados a nivel local, acá en Armenia y en diferentes restaurantes típicos de la región. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba tradición andina. Muchas gracias.